Si ya no me quieres, toman las llaves y vámonos, el cámara nos dice Reveles forever, sonido revelación, silberio, para chucho, pulga, chuki, oruga, candelo, sonido yemayá, el futuro, tu quiesare, inalcanzable, fantama, vengan, con amor, su princesa, vipse, amor, fantandero, temibles caóticos, Mi compadre la Shakira, como dice Que vaya bien, que no te molestes, preguntar por mi por qué Dragones Plus, chavitos de las cuatro, de que es Angelito Plus Que vaya bien, que tus sueños se te Angelito Scaneidon, un chapa de moda Alguien mejor que tú Perenais, bocho con rojo, el daver, enano, chaneque, niño de las doce, Juanito, mi pequeña Kipper, le acampai su, cantua de mandazo La iluminación totalmente computalizada Organización Electro Boys Organización Electro Boys Organización Electro Boys Yo, esei, México, México Todos los Deber Mis tujos barraneras La bella Eli New York Porque ya no me interesa Ote Bonafai Mi chica es inalcanzable Mi tupo en Luquiparranderas, Kipe Qué sabor, cotizadas, Kreisi La organización más reconocida, Club Misterio En Indignacia Purga 24 de noviembre, Nativitas de Escoto La boda de Miguel Ixelita, Farnama, La Chanda Allá nos vemos Nunca olvides, Farnama, Pequeños Playes Huepas Locos De la Rusia, Esperanza Paola Soto, Te Amo, Leo Yazas No te molestes Preguntar por mí porque yo estoy más feliz que nunca Que te vaya bien, que tus sueños se teen El famoso Pocho Quiero Dios también Niños perdidos, Sacamay Es la vergüenza Dos días sin llegar a casa, Selson, Nayar Chicos, ¿quiereis? Regresa Falta mañana Vete Vete Es mejor Si no regresas Niña linda, Farnisonita Vete Es mejor Y tú más que hay sabor, Luqui Parranderas Vete Porque ya no me interesas Vete Porque ya no me interesas Oye tú, escucha esto Mejor solo Doño y Chapa de Montadriel Dios se bendiga César Very nice Ojos rojos Payasos de Cristal Nayar Chicos Crexin Hijos del cao Augusto Luque Santa Clara Lodeña Ipe Kevin Coque Gordo Seco Récord Toluca Abis Revene Forever Tizanito Llamaón Pequeños Flyers Brano Sonido Pocholo Vámonos a Puebla Mi compadre Que mañana También presente Todo su staff técnico Sonido Chalón No te molestes Y Casa Fantasma Gracias Ya viene Yarabi Que te vaya bien Que tus sueños Se te cumplan Y hoy ya está bien Y el avi No se aburro Ponte Vete Es mejor Si no regresas Vete Es mejor Si no regresas Y el avi Mandamero Santlacobulco Si no Ocos rojos Mañana el partido Fantame en Hidalgo Ya no me interesa Tres locos Lunáticos Xochitlán Hidalgo Es porque ya no me interesa Gracias Me colio Tu adiós Villa del Carpón Gracias Al acompañado Este Porque ya no me interesa Cervecita Cervecita Organización Electro Boys USA México